Dicen que el amor lo puede todo hasta cambiarse el nombre de Jimmy a Jamel y eso lo sabe perfectamente el ahora Jamel Alexander Termiotis, esposo de la princesa Iman de Jordania, ya son marido y mujer. La ceremonia se celebró el domingo 12 de marzo del 2023 en la residencia privada del rey Abdala II en Jordania, la emoción de familia y amigos les acompañó en todo momento, especialmente la de la madre de la novia, la reina Rania, entre los muchos invitados había gente de todas partes. Por eso el palacio de Beit al-Urdun se vistió con lo más excelso, para mostrarle al mundo y a 150 invitados del lujo y la belleza Jordana. El enlace culminaría con 5 días de festejos, como manda la tradición en los enlaces musulmanes. Los invitados comenzaron a llegar a palacio en torno a las 6 de la tarde y fueron recibidos por los reyes en los jardines principales del recinto palaciego. En la lista se encontraban miembros de la familia real Jordana, como la princesa Muna, abuela paterna de la novia, la princesa Basma o la princesa Isha. Sin embargo, se echó de menos la presencia de representantes de las monarquías europeas, con los que los reyes de Jordania mantienen una excelente relación. La princesa Iman, muy bella ella, segunda hija de los monarcas hachemitas y la primera de sus cuatro hijos en pasar por el altar, llegó a palacio cogida del brazo de su hermano mayor y heredero al trono, el príncipe Hussein. Pero su vestido de novia, la princesa, había optado por un diseño de Dior de corte clásico, con un escote cuadrado adornado de un delicado encaje con detalles florales. El cuerpo del vestido era liso y de líneas austeras, finalizando en una pequeña cola. La elección de la casa de moda francesa no fue ninguna sorpresa. El abuelo del novio, Jim Termiotis, pereció en Miami en 2018 y fue el responsable de la firma en Venezuela. Sí, el abuelo de Yabel Termiotis, el viejo Jim, era el director de Dior en Venezuela. Su madre, Rania de Jordania, la madre de Iman, la princesa hermosa, siempre considerada una de las reales más elegantes. También se decantó para el gran día de su hija por un vestido de Maison, perteneciente a la colección de alta costura otoño 2022, confeccionado en seda aplizada, con bordados de tipo geométricos, tanto en la zona del escote como en la de la cintura, con el cuello ligeramente fruncido, de volantes y mangas aforradas en un color crema. La entrada al salón fue sobria y sin música. La princesa de 26 años y el novio, Jamela Alexander Termiotis, antiguamente llamado Jimmy. De 28 años, leyeron un verso del Corán después de firmar el acta de matrimonio frente al monarca e intercambiarse los anillos en una ceremonia que se transmitió en vivo para la televisión. Posteriormente, el ya matrimonio accedía a otra dependencia del palacio, donde se celebraba el convite y la fiesta, también retransmitido por televisión, que no se perdió el momento en el que la pareja cortaba con una espada una tarta de seis pisos de altura, una super torta, un ponqué. Era el pastel de una princesa, de una preciosa boda. En las redes sociales, Rania publicaba en su Instagram, Felicidades mi querida Iman, tu sonrisa siempre ha sido un regalo de amor que he atesorado desde el día en que naciste. Os deseo a ti y a Jamel una vida llena de amor y sonrisas. Y aunque el domingo 12 de marzo sería el día de la boda, los festejos tenían cinco días de anterioridad. Empezando cuando Iman participó en la fiesta de la jena, conocida como Mehendi, en la que estuvo arropada por las mujeres de su familia y sus amigas más cercanas. Cuánto amor en una habitación, escribía la reina Rania en su Instagram. Así que aquel 12 de marzo era el final de un compromiso que había comenzado en julio del 2022, cuando la Casa Real Hachemí anunciaba el compromiso matrimonial de Iman, la segunda hija de Rania y Abdala. Con el financiero de origen venezolano y nacido en Caracas, afincado en Nueva York, Yamil Alexander Termiotis, también conocido como Jimmy Alexander Termiotis, pero que ahora se cambió a Jamel. Así que Jamel, quien nació en Caracas en 1994, se convirtió en esposo de Iman, quien nació en el 96, es decir, se llevan dos años de diferencia. El joven, quien tiene dos hermanos, Alexia y Alejandro, pertenece a una familia adinerada venezolana, pues el abuelo del prometido de Iman y actual esposo, gestionaba la franquicia de Dior en Venezuela. Así que así se cumplía la primera de las dos bodas previstas, este año en la familia real Jordana, porque la segunda será la de Juseín, heredero al trono, y de Rahwa al Saif. Así que si quieres saber un poco más de este venezolano, que se casó con la heredera y princesa de Jordania. Así que el nieto de Jimmy Termiotis, un aventurero que llegaba a Venezuela en los años 50, cuando aún se vivía en aquel país un régimen militar. Pero a la vez, era uno de los cinco países con mayor crecimiento económico del mundo, uno de los más ricos. Eran otros tiempos, como dice Eduardo Galeano en su libro, Venezuela en 1970, era uno de los países más ricos del planeta. Un ingreso per cápita muy alto, el más alto de América Latina. Y era quien hacía las mayores importaciones de productos europeos, de toda la región. Caracas, la capital creció siete veces en 30 años. Así que Caracas, la capital patriarcal, de frescos patios, de plaza mayor y de catedrales silenciosas, se erizaba rascacielos en la medida en que brotaban las torres de petróleo en el lago de Maracaibo. Así que con esa antesala, llegaría Jimmy, Jimmy Termiotis, el abuelo de Jamel Termiotis, actual pareja y esposo de la princesa Iman de Jordania. Así que si quieres saber un poco más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Eternity Videos, tu mejor opción y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. Aunque nació en Grecia, Jimmy Termiotis, abuelo, fue venezolano ejemplar, fundó empresas, apostó a los perfumes y creó una gran familia con tres hijos, Alejandro, Diana y Caterina, y nueve nietos. Uno de ellos, Jamel Alexander, hijo de Alejandro, quien contrajo matrimonio con Iman, princesa de Jordania. Y aunque Jimmy, el abuelo de Jamel, perecía en Miami en 2018, Jimmy había llegado a Venezuela, en un ambiente de opulencia, donde fluían los dólares, alimentados por el petróleo, e imperaba el gusto afrancesado. Y regreso de nuevo a Eduardo Galeano, que decía en su libro, los barcos llegaban al puerto de la Guaira, atiborrados de champán francesa, y bosques de pinos de Navidad, que venían importados y cortados en el Canadá. Se cuenta que Jimmy, recibió al mismísimo Cristian Dior, en el aeropuerto de Caracas, cuando el diseñador viajó hasta Venezuela, para abrir su tienda en la ciudad. Las famosas tiendas Versalles de Caracas, una boutique, donde desfilaba la clase más alta de Caracas, donde vendía la cristalería más excelsa y hermosa de la ciudad, y donde se ofrecían carteras y accesorios de Dior, Givenchy o Chanel. En aquel tiempo, en donde Venezuela parecía una fábula dorada, donde las fortunas se derrochaban, una atiborrada clase media, con altos sueldos, que se llenaba de objetos de lujo, y que vivía en la opulencia. Sin embargo, el nieto de aquel empresario, comenzaría un noviazgo con la hija mayor de los reyes de Jordania, prácticamente que en secreto, Jamel, cuyo nombre real es Jimmy Alexander Termiotis Hernández. Su nombre original se lo debió a su abuelo, quien pereció en 2018, un hombre muy conocido entre las élites empresariales venezolanas. Jamel, estudió Administración de Empresas en la Florida, en la International University de Miami. En aquella ciudad norteamericana, vivió gran parte de su vida junto a sus padres, Alejandro Termiotis y Corina Hernández, y sus dos hermanos, Alexia y Alejandro. Allí desarrollaría su carrera profesional, y acabaría luego trasladándose a Nueva York. Así que es muy probable que la ciudad de los rascacielos fuera el lugar en el que la pareja se conoció, ya que la princesa Iman cursó sus estudios en la Universidad de Georgetown en Washington, la misma en la que estudió su padre. Después realizó un máster en la Parson School de Nueva York también. Según algunos medios, podían llevar juntos tres años, aunque no supimos de su relación, sino hasta que se dio a conocer su compromiso, y todo fue en julio del 2022. Así que Sirrania fue una vez la mujer más elegante, con un romántico diseño plisado de Christian Dior en rosado pálido, la novia de 26 años Iman. En su matrimonio escogió un vestido de corte clásico, con encaje en el escote de forma cuadrada, mientras que el novio fue de oscuro, con un chaleco gris perla. Aquella ceremonia sería en el Palacio Beit al-Urdum, en el exclusivo barrio de Davok. Y fue toda una ceremonia, y lo digo en el buen sentido de la palabra. Parsimoniosa, tranquila. El novio esperó a la novia dentro de la sala en la que se celebró el enlace, y ambos se sentaron en una amplia y grande asentadera, junto al rey Abdala. La llegada de la novia, del brazo de su hermano mayor, el príncipe Hussein, atravesando un jardín con almendros en forma de flor, y el resto de la ceremonia fue retransmitida en directo. Había flores blancas por todos lados. A la novia la acompañaban siempre dos pequeñas damas de honor, que eran Raya y Nesma, las hijas de la princesa Ayah Bin Faisal y Mohammed al-Halagwan. Los novios escucharon al oficiante, encargado de la ceremonia, firmaron los documentos del casamiento, y luego recibieron la bendición del rey. Y posteriormente, se intercambiaron los anillos, y rodeados de familiares y de amigos, y de importantes miembros de la alta sociedad jordana, los novios se dieron el si quiero, sobre las seis de la tarde, frente a 150 invitados. Se cuenta que el rey Abdala y la reina Rania recibieron personalmente a cada invitado, entre ellos se encontraba una tal Miriam de Hungría, una española, que se llama así, pero cuando contrajo matrimonio con un príncipe, llamado Ghazi Bin Mohammed, primo hermano del rey Abdala, cambió de nombre a Mariam al-Ghazi, algo que también ocurrió con el nuevo marido de Imán, cuyo nombre anterior era Jimmy, en honor a su abuelo, y que ahora adoptó a Jamel, como nombre oficial, al convertirse a musulmán. Y esta sería la gran foto de la familia, taratarán, tarán, allí podemos ver a Miriam, posando junto a su esposo, en el extremo derecho de la imagen, donde Ghazi Bin Mohammed, tiene el particular turbante, de color rojo, que usan los árabes. Así que una vez terminada la ceremonia, los novios saludaron a todos sus invitados, Amal abrazó cariñosamente a su madre, la reina Rania, y a la princesa Muna, madre del rey Abdala, y abuela de la novia. En una sala adyacente, se celebró la fiesta, por supuesto hubo tarta nupcial, un delicioso pastel de nata de seis pisos, que los novios cortaron con una fina espada. La reina Rania escribió en internet, Imán, oro para que este nuevo capítulo de tu vida, te traiga tanta felicidad, como tú nos trajiste a nosotros. Y no era para menos aquellas palabras, era la primera vez que uno de sus hijos, de Rania y Abdala se casaban. La reina Rania, muy activa en las redes sociales, se ha compartido durante estos días, detalles de la celebración, y fotografías de su hija Imán, desde que era una bebé. Así que literal, no fue una boda tan fastuosa, con miles de invitados, sino 150 apenas. Aunque lo único malo, fue que ningún real europeo, asistió a la celebración. Y segundo, la boda solamente duró 15 minutos. Se dijeron si quiero, firmaron, y se entregaron los anillos. Y eso era todo. Así que el nieto de aquel aventurero, llamado Jimmy Termiotis, ahora comienza una nueva aventura, esta vez como casado, con una princesa Jordana. Así que como decía, Heráclito defeso, todo fluye y nada permanece. Y esperamos, que te haya gustado este interesante video. No sin antes decirte, gracias por preferirnos. Y recuerda, que cada día somos más, y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño, y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. Gracias. Gracias.